Se completa el cupo y se inicia el curso. Es una de las constantes del Centro de Estudios de Cosmetología y Estética que dirige Jenny Acevedo. Este fin de semana vamos a ver un nuevo curso de masajista profesional que va a comenzar el día 7 de julio, que es un día sábado, a las 9 de la mañana. ¿Por qué anotarse en este curso? Bien, este curso es un curso donde la gente va a poder aprender a hacer masajes en forma integral, va a aprender a hacer técnicas de masajes de relajación, masaje deportivo, va a aprender a los cuidados que tiene que tener con los adultos mayores, las personas que por ahí tienen dificultades no para caminar, pero siempre, como decimos, no haciendo ningún tipo de rehabilitación. Nosotros los masajistas trabajamos siempre con personas sanas. ¿Algún requisito en especial para poder inscribirse, algún conocimiento previo? No hace falta tener ningún conocimiento previo porque en el curso se contempla desde las bases propias, desde conocer el cuerpo humano, la anatomía y después, bueno, se va entrando más en la parte técnica del masaje. La idea es que el alumno comprenda todas las maniobras que va a hacer sobre el cuerpo de la persona porque hay que considerar que uno está trabajando sobre un ser vivo. Por lo tanto, todo lo que yo pueda hacer sobre ese cuerpo va a tener una reacción. José Escalante, hablando de masajes, ¿cómo marcha la organización del Congreso de Masajistas? Bien, este año nos toca y tenemos el privilegio de organizar el tercer Congreso Nacional de Masajistas acá en la Ciudad de Corrientes. Estamos muy orgullosos de poder ser anfitriones de masajistas de todo el país y de países limítrofes porque es un evento que tiene mucha convocatoria y, bueno, estamos ya avanzados con el tema de organización. Ya tenemos el lugar que va a ser en el Hotel Guaraní y, bueno, queremos también agasajar a toda la gente que viene del resto del país para que conozca nuestra cultura, conozca nuestra idiosincrasia. Entonces, le vamos a ofrecer una cena de gala, una cena de bienvenida a toda la gente que nos visita y, bueno, vamos a ofrecer chamamé, carnaval, todo lo que hace a la idiosincrasia del correntino, ¿no? Seguramente los mejores disertantes en la materia. Los disertantes son de primera calidad, son de primer nivel, van a venir gente tanto del resto del país como también de afuera. Hay gente que viene de Cuba, hay médicos, traumatólogos, kinesiólogos, masajistas de todo el país que son una selección que nosotros hicimos de los mejores masajistas o los más renombrados que son los que nos van a venir a capacitar en estas dos jornadas porque son dos días el día 15 y 16 de septiembre acá en la Ciudad de Corrientes. Finalmente, tema de inscripciones. Las inscripciones lo pueden realizar acá en el Centro de Estudios en Cosmetología y Estética en Misiones 1470 en la Ciudad de Corrientes.